Sergio Pérez pudo tener un mejor domingo en el Gran Premio de Miami, pero una pérdida de 30 caballos de potencia en su motor lo llevaron a conformarse con la cuarta plaza, hecho que generó una gran molestia en el mexicano. Después de hilar dos podios, Pérez apuntaba a repetir entre los tres primeros, pero esta vez una falla en su monoplaza lo marginó de esa posibilidad, ya que cada vez que intentó atacar al español Carlos Sainz no le alcanzó para competir. Ante tal situación, desde Paduk lo trataron de tranquilizar, aunque las palabras fueron desestimadas por el molesto piloto de Red Bull. Estoy perdiendo potencia, ¿cómo puedes decir que es bueno? Sin maquillar su incomodidad. Perdiste el rebufo, has retrocedido y perdido el rebufo, respondió el ingeniero con el que trabajaba. Hombre, estoy perdiendo potencia. Mira mi línea de tensión, estoy buscando tres segundos para seguir, dijo el impotente Checo, quien al finalizar el evento insistió en que los problemas de su auto lo alejaron de la posibilidad de lograr otro buen resultado. No pude hacer nada, tenía demasiado déficit de motor, empujaba muchísimo en las curvas y no pude llegar a Carlos Sainz. Tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía potencia en las rectas, ni con el DRS le podía llegar a Carlos, dijo en entrevista posterior. Gracias. 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 Gracias.